Un fuerte incendio consumió gran parte de este mercado público en Nicaragua. El siniestro no dejó heridos ni muertos y las autoridades no han precisado aún el número de tiendas que resultaron afectadas. Siempre los incendios han sido de noche o en las madrugadas, pero esta vez, cinco y media de la mañana, cuando ya a esta hora andaba una cantidad de gente comprando en el mercado, gracias a Dios no tenemos que lamentar. Como hoy Dalia Hernández de la Brigada de Primeros Auxilios de la Corporación Municipal de Mercados de Managua, más de mil personas entre bomberos, socorristas y policías intervinieron en el operativo para controlar las llamas. El incendio se registró en el mercado oriental de Managua de 106 hectáreas de extensión. Fueron necesarias más de cuatro horas para ser controlado. Por el momento se suspendió la actividad comercial en el lugar.